Volvemos a Radio 2, segunda parte del último programa de Carnavaleando. La verdad que casi te diría en serio que el programa de Carnaval soñaba, porque gente que sabe muchísimo de Carnaval, con Rafa que hacía mucho tiempo que no hacía nada en radio y que la verdad que me sentí muy a gusto. La verdad que hemos pasado un tiempo en el que a uno no le gustan las despedidas de este tipo con los ciclos y ojalá que esto no se corte. No sé cómo vamos a hacer, pero vamos a tratar de que de alguna manera siga esto. ¿Qué te gustó del Carnaval? Mirá, me gustó el trabajo de las comparsas, me gustó el trabajo de las comparsas porque realmente todas, entiendo yo que comparsas y agrupaciones se superaron y me parece que deja mucha tela para cortar este Carnaval. De una vez por todas tenemos que entender que es un patrimonio muy nuestro, muy cultural, ligado a los correntinos, quedó demostrado con el esfuerzo que hicieron y hacen los comparseros y los que están del otro lado siempre tratando de tener la manija del espectáculo se han dado cuenta que hay miles de familias que están detrás de esto y que casi te diría que a partir de este Carnaval quizás más que nunca los tienen verdaderamente vigilados. Hay que hacer las cosas con el respeto que se merece una fiesta de estas características. Bueno, cerramos ahora con Rafael que es un poco el Don Corleón, el padrino de este Carnavaleando. Bueno, no, valga la comparación, ojalá que es lo bueno, digamos, lo que aglutina a la familia, digamos, ¿no? Este, bueno, este Carnaval, la verdad fue un Carnaval que yo creo que va a ser bisagra y va a ser propulsor de muchas cosas. Nos deja una fiesta vivida a pleno por los correntinos, como saben, llevar adelante el Carnaval. Pero también nos deja cosas pendientes que tenemos que resolver en lo que queda el año, que un año en este tiempo y en estas cosas que quedan pendientes no es mucho tiempo. Seguramente Corsódromo es uno de esos pendientes. Corsódromo y hablar de la verdad sobre el Corsódromo, Rosana, porque una cosa es decir, una expresión de deseo, querer el Corsódromo. Todos lo queremos. Pero plasmarlo no es solamente conseguir el financiamiento que puede darnos la nación o la entidad binacional, sino que hay que elegir el lugar, sancionar la ley donde se done ese predio para que lo que se construya quede definitivamente como patrimonio de los correntinos. Un proyecto que conforme a todos, que no sea solamente para uso de los carnavales, sino que sea de uso integral todo el año, en exposiciones, en espectáculos, en eventos. Entonces yo pienso que el trabajo que falta para el Corsódromo, se empezó con muy buena fibra el primer paso, pero todavía nos queda un largo camino para el Corsódromo. Y con respecto a las comparsas y al carnaval propiamente dicho, necesitamos un reglamento que regle la participación y la actuación de las comparsas y las agrupaciones musicales, pero también que regle la conducta del organizador. El organizador tiene que cumplir pautas estrictas y necesarias y profesionales para dar el marco debido a esta fiesta. No podemos seguir siendo gitanos de una de las fiestas principales que tiene nuestro pueblo. Entonces resulta que llega carnaval y nos ponemos a pensar, ¿dónde vamos a actuar? ¿Quién va a ser el sonidista? Las luces para el primer fin de semana no alcanzan, reforzamos el segundo, reforzamos el tercero. Parece como traído los pelos a una fiesta que tendría que tener ya todo amalgamado, todo ajustado y que el comparsero entre con la comodidad necesaria, la seguridad necesaria y que vaya acompañado por la persona necesaria, porque hay algunas que necesitan acompañamiento. Bueno, esas son por ahí las materias pendientes. Se dio un paso importante, los comparseros mostraron su, ¿cómo te podría decir?, su estirpe coraje. Bueno, hay que seguir con eso. Seguramente va a correr mucha agua bajo el puente hasta el próximo Carnavaleando, así que ahí nos vemos. No, sin duda que sí, por Carnavaleando, que yo creo que ha marcado un hito, pero lo más importante es que el resto del año, aunque no esté Carnavaleando, sigamos Carnavaleando. Los que tenemos algo que ver con el Carnaval, sigamos Carnavaleando.